¡Hey! ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar robando coches de cars en GTA V Se preguntarán, ¿Cómo que coches de cars en español significa coches de coches? Bueno, ok, eso no lo había pensado Sí, estaremos robando coches de coches, es muy extraño Pero sí, eso significa, no es como que vamos a estar robando coches de empanadas No, coches de cars De hecho, amigos, ok, ¿Cómo? Oh, oh my god, no me lo puedo creer Me están diciendo que acaban de arrestar al Rayo McQueen por ir demasiado rápido Unos policías lo detuvieron y ahora debemos de robarlo Por no decir, bueno, sí, lo tenemos que robar evidentemente Y en este momento, amigos, quiero ofrecerles algo, algo épico No, algo legendario Si ustedes dejan su like en este momento Les van a llegar hasta su casa los increíbles tenis de cars Impresionante, los tenis del Rayo McQueen ¿Quién no quiere unos así? Eran mi sueño cuando yo era un pequeñuelo Y sin nada más que decir, amigos, vamos a empezar este video ¿Qué onda, compadres? Se preguntarán, ¿Este no es un coche de cars en Master Sensei? ¿Nos están mintiendo? Bueno, no les estoy mintiendo, pero casi nos chocamos Voy a estacionarme por aquí Y se preguntarán Master Sensual ¿Por qué Franklin y tú vienen de rojo? No sé Somos gemelos Siempre nos vestimos igual De hecho, hasta nos parecemos ¿Ah, qué onda? ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Pobre señora! Vean esto, impresionante Hay otro coche que se volcó por allá ¿What the fuck? ¿A dónde va? Bueno, lamentable Amigos, el día de hoy Vamos a venir por acá Se supone que debemos de robar al Rayo McQueen Por el momento todavía no lo he visto Pero continuaremos por acá En cualquier... Ah, mira, creo que ya lo vi Creo que ya lo vi Es ese de allá Lo malo, amigos Es que aquí están los policías Y esto no me gusta Porque yo creo que incluso Nos pueden matar Si le empezamos a disparar Mira, ese tiene un arma Pero los demás No sé si tengan también Por ley, creo que todos deberían de tener arma En dado caso que se sientan atacados O que los ataquemos Pues evidentemente Tienen que usarla Así que, bueno No nos queda de otra Más que usarla nosotros también Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos Matamos a este tipo Ok, nos están disparando Nos están disparando Tenemos que deshacernos del otro El que tiene el arma Ahí está Vamos porque hay unos que no tienen Buenísima, buenísima Ok, nos deshacemos de este Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Porque también nos están disparando Nos deshacemos de este De este también Buenísima Hay unos que tienen armas Otros que no Está demasiado raro Ok, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con ese Todavía se están levantando ¿Dónde hay otros que tengan armas? No sé, no sé Cuidado, cuidado, cuidado Otro por allá Vamos, buenísima Le estamos disparando ¿Dónde hay más? Es que están viniendo refuerzos Esto no me gusta Vamos, vamos, vamos Hay más ascensual Hay más ascensual Vamos, buenísima Ya está, ya está Nos subimos Casi, 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 casi Me atrapa Casi me atrapa ¡Haceler, hijo de tu madre! Listo, listo Lo hemos conseguido Cuatro estrellas Pero lo hemos conseguido Se me ponchó una llanta Esto no me gusta Pero al menos Hemos robado el coche Del Rayo McQueen Y por aquí no es Porque si no voy a entrar A la base 51 Y esto no estaría Chévere, la verdad Buenísima El Master Sensual Y listo Yo en cualquier momento Me voy a desear de la policía Así que no se preocupen Adiós ¿Qué onda, compadres? Estamos ahora Del otro lado de la ciudad Pude perder a la policía Y al final Ya estamos aquí A punto de hacer El segundo robo Del día de hoy Bueno, hay algunos policías Por ahí Un perrito Está todo lleno De personas chismosas Como este pelón Ah, es Simeón Ah, qué onda jefe Bueno, en fin Estamos por aquí Ah, de hecho hay dos Simeones What the fuck Hay uno por aquí Y el otro está por allá Esto no tiene sentido El punto es que Ah, mira Allá está El camión de basura Gato, ¿te puedes quitar? Tenemos que robarnos Ese camión Pero va a estar complicado Pasar por aquí Porque hay muchos policías armados Entonces lo que vamos a hacer Es ir del otro lado A ver si con suerte Hay menos policías por allá Y podemos entrar rápido al camión Antes de que vengan los de este lado En fin Va a estar complicado Pero lo importante Es que Bueno No morir En realidad Eso es muy, muy importante Ok, estamos aquí Ya del otro lado Vamos a cruzar No me lo puedo creer ¡Arresta a ese sujeto! Nos cruzaremos Perfectísimo Por el momento Nadie sospecha ¡Vean! Ahí está el camión De bomberos Ok, ¿qué carajo les pasa A esos coches? Ah, qué onda Asustó al policía En fin Vamos a ponernos por aquí Y lo que haremos Es bastante sencillo Vamos a sacar Nuestras armas Y de hecho voy a sacar Un lanzagranadas Y esto no sé si va a salir bien Espero por favor No explotar El coche de bomberos Pero en fin Vamos por allá En 3, 2, 1 Vamos Buenísima, buenísima Ok, 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 ok Se fue toda la ñonga Se fue toda la ñonga Se fue toda la ñonga Vamos, buenísima Uno menos Hay otro por acá Vamos Perfectísimo Otro menos Ok, cuidado, cuidado Cuidado, maldito perro Ay no Creí que me iba a atacar Creí que me iba a atacar Vamos, Franklin Franklin, Franklin Vamos, súbete Súbete, súbete Súbete ya mismo Ok, me subí Me subí Estas barreras las debo de tirar En 3, 2, 1 Vamos Adiós Quiten, señor policía Esto es lo más épico Cuidado con el perrito Lo más importante Es tener cuidado Con el perrito Listo Hemos salido Y un segundo coche De cars Robado El día de hoy ¿Qué onda, pibes? ¿Qué onda, Franklin? A ti no te estaba hablando Le estaba hablando a mis inscriptores El punto, amigos Es que nos encontramos Adelante De una Mansión La cual está Grandísima Se supone que adentro Hay un coche épico Y estamos con Franklin El punto También es que Por ahí No creo que podamos pasar Porque evidentemente No estamos invitados A la fiesta Este coche también Está increíble Y aparte Bueno Hay seguridad por ahí Ok, acabo de ver el coche Ahí está Impresionante Es, creo que Es un coche blanco Pero es Hudson Horny No, ¿Cómo se llamaba? Dixon Horny A ver, a ver, a ver Creo que se llamaba Hudson Horn Bueno, no sé Cómo se llamaba Hudson ¿Sabe cómo se llamaba? Era un coche azul Era como el mentor Del Rayo McQueen En la primer película Evidentemente murió, creo Pero el punto Es que, amigos Vamos a pasar por este lado No podemos entrar por ahí Así que debemos de buscar Una manera de entrar Y por aquí Creo que podríamos Ok, ok, ok Mira Ahí hay un tipo El cual lo podemos noquear Y todo Este tipo se acaba de ir Perfectísimo Perfectísimo Vamos a saltar por aquí Estuvo genial Que este tipo se fuera Eh, ok Ese tipo se me quedó viendo Fue bastante extraño ¿Qué carajo? Acaba de apachurrar algo ¿Eso es un pez? Pero, ¿qué? ¿Ve? ¿Pero qué hace un pez por aquí? Eso no tiene sentido Bueno, el punto A ver Tenemos que enfocarnos Vamos a brincar por aquí Perfectísimo Creo que nadie me está viendo Bueno, los de Los de los carros de allá Sí, pero Amigos Vamos a continuar por este lado Perfecto Vean eso Hay una fiesta épica por aquí Y hay una piscina Hay de todo, ¿eh? O sea, está increíble La sirvienta está ahí Bueno, no se le dice sirvienta ¿Qué me pasa? La ama de casas de GTA V Está por ahí en la piscina Tranquilita De panas, ¿no? Wow Oye, la fiesta está épica, ¿eh? Impresionante Pero, amigos Lo importante es venir por este lado Ahí, tranquilito Ok Cuidado Vamos a bajar por este lado Y tenemos que noquear a ese señor Aquí hay un perro Pero espero que no me haga nada Por favor Ok Aquí está su casita Y amigos En 3, 2, 1 Casi me ve, casi me ve, casi me ve Adiós, tonto Adiós, tonto Nadie me ha percibido Ni el perro Wow No, 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 no No me haga nada Por favor, por favor Por favor Que no me haga nada Mira, 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 mira Mira, mira Oh, qué onda Oh, qué onda Vean todo esto Eh, hay otro Rayo McQueen por aquí Esto no lo sabía Impresionante Está increíble Pero ya tenemos Nuestro propio Rayo McQueen Para qué queremos otro Yo quiero al Dixon Horny ¿No? Impresionante En fin, amigos Vamos a salir con este coche Y como evidentemente No se puede ver para afuera Bueno, no van a saber Que en realidad El que está saliendo Es un ladrón Así que ¡Ábranme! ¡Listo! Me abrieron Y tranquilo No, no quiero aplastar a nadie Ok Voy un poco borracho Lo siento Es por la fiesta Ahí, ahí está Evidentemente Si, si toman No manejen A menos de que me inviten A mí también No, mentira No lo hagan, amigos ¡Y listo! ¡Así de sencillo! ¡Qué carajo! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer Amigos Como en la película Lamentable, amigos Ahí está ¡Eh! Eso es Pero al menos Me pude Me pude voltear de nuevo Lo malo Es que ya no arranca Con tanta fuerza Lamentable Lamentable Se cumplió la profecía Esto no estuvo bien Y de hecho Tengo hasta Unos audífonos y todo O sea, estoy pintado De color blanco No sé por qué Porque se supone Que soy como un azul claro O marino O no sé Pero está raro Amigos Bueno, tan siquiera Ya tenemos Nuestro tercer coche Del día de hoy Bueno, amigos Estamos aquí En un depósito Abandonado El cual creo que era Una fábrica de vidrio O algo así De cristal Y bueno Hay una señorita por ahí El punto es que Ok, acabo de ver A ese hijo de fruta Bueno, se supone Que le debemos de robar A ese pibe Aunque bueno Evidentemente Si pasamos para allá Donde se supone Que está El siguiente coche Nos va a ver Entonces No nos queda de otra Más que venir por acá ¡Ey! Disculpe ¿Dónde tiene los baños? Porque me gustaría Cachetearlo Ahí está Buenísima Y bueno Bastante sencillo Espero que ya no haya Nadie más Cuidado Porque pueda haber Alguien por acá Y no No hay nadie No hay nadie Continuamos Y debería de estar El coche por aquí Bueno A lo mejor ¡Oh! Ahí está Impresionante Es mate No me lo puedo creer O sea De todos los coches Que me esperaba El me... Bueno, no Sí, o sea Es un depósito abandonado Evidentemente Tenía que encontrarme Una grúa Abandonada por aquí ¿Y saben qué? Lo que voy a hacer No sé por qué Aquí está roto Sinceramente Pero bueno Vamos a aprovechar Salgamos por aquí Ok Bueno Este salió peor Ay no El punto Es que ya tenemos Nuestro Maravilloso Cuarto coche de Cars Y bueno Este me gustó bastante Así que Adiós Me lo llevo Bueno ¿Cómo me lo llevo? Se supone que me lo debo ¡Ah! ¿Qué carajo? ¿Tiene turbo? Esto es lo más épico que he visto ¿Cómo que tiene turbo? Vean Tiene turbo Tiene turbo Tiene turbo Impresionante Casi me muero ahí Pero qué carajo Oye Creí que este coche Iba a pitar Si le daba la E Que es para utilizar el claxon Pero no Al parecer si le doy a la E Utiliza el turbo Pero what the fuck O sea De los coches que me encontré Este es el que menos me esperaba Que fuera tan épico Literalmente Bueno amigos Pues ahí está El cuarto coche Que del día de hoy Y vamos Por el quinto Amigos Acabamos de llegar A este estacionamiento Público Y se supone que por aquí Hay una fiesta de coches Y no creo que sea Allá abajo Porque ese tipo Simplemente se bajó De su coche Lo estacionó Pero Bueno Supongo que será aquí arriba Si está escuchando algo Sí Como que aquí hay gente Efectivamente No Pues aquí no hay gente Yo creo que va a ser arriba Esto no tiene sentido O sea Se supone que aquí hay una fiesta En donde están enseñando Todos sus coches Y que onda Hay un tipo de seguridad Hola Vengo a la fiesta de coches Ah sí Tu coche Oh aquí Lo tengo en la bolsa Déjalo Saco Adiós tonto Ahí está Buenísima Venimos por aquí Lo bueno Es que nadie se ha dado cuenta Impresionante Si hay una fiesta de coches Esto está épico Vean cuántos coches hay Oh my god Esto está increíble Vean esta grúa Está épica Y bueno A ver Por el momento No he visto ningún coche de cars Por aquí tampoco Por aquí Oh aquí está Aquí está Ya le vi la cara Es el que le hacía Cachica Cachica O algo así No No me acuerdo bien Impresionante Disculpe amigo Es tuyo el coche Por supuesto que sí Franklin Quieres darle una vuelta Oh me conoce No sé cómo supo mi nombre Pero en fin Sí le voy a dar una vuelta Ahí está Impresionante Nos subimos Nos subimos Y esto fue lo más sencillo Que he visto en mi vida Ahí está Ve cómo derrapa Ve cómo derrapa Impresionante Bueno evidentemente No se lo voy a devolver Me lo voy a robar Estuvo increíble What the fuck Bueno amigos Pues quinto coche robado Del día de hoy Y vamos a la casa de Franklin Ahora sí Vean esto De hecho se parece al Chocas ¿No? Impresionante Pues ya está compadres Aquí está el coche de bomberos Aquí está el Chocas ¿No? Claro que sí Aquí está el Dixon Horny Ah qué hondo Oh no me lo puedo creer Bueno a ver amigos Yo puse así a Mate Y al Rayo McQueen Pero qué carajo Están teniendo un hijo Impresionante Que viva el amor Viva los novios Viva Sin nada más que decir Dale click aquí a este video A este también Dale click en el botón de me gusta Porque es muy importante Casi nadie da me gusta A mis videos últimamente Y me siento bastante triste En realidad Soy la pocha con cebolla No necesito likes Pero si quieres déjalo Tampoco me quejo Y ya está Adiós Adiós